El diputado Riga, tiene la palabra. Gracias, presidente. En la Comisión de Derecho Humano fuimos visitados por un conjunto de organizaciones que trabajan con migrantes en nuestro país. También recibimos en la Comisión denuncias de abusos laborales de personas migrantes. Tenemos antecedentes que ya estamos cercanos al medio millón de personas que se han avecindado en nuestro país con la aspiración de mejorar sus condiciones. Varios de ellos, como ocurre particularmente con la comunidad de dominicanos residentes de nuestro país, han sido víctimas de mafias en la trata de personas residentes de nuestro país, han sido víctimas de mafias en la trata de personas ingresando a nuestro país sin ninguna documentación ni ningún procedimiento de legalidad. La cifra de personas indocumentadas que la policía de investigaciones reconoce es al menos un porcentaje, el 25% del total de extranjeros ha avecindado en Chile, lo que están siendo víctimas de abusos de todo tipo. La norma que regula las facultades del Departamento de Extranjería es un decreto del año 1975. Numerosas leyes posteriores han pretendido mejorar esta situación, lo que ha resultado del todo insuficiente para que a estas personas se les sea respetada sus derechos. Es del caso señalar ante esta sala que cuando algunos niños nacen en Chile, la ley le reconoce el derecho a ser pasado por el registro civil y reconocer en la calidad de chilenos. Sin embargo, cuando esta situación se da en el caso de personas indocumentadas, este derecho lo puede ejercer el mismo niño solamente una vez que haya cumplido los 21 años. Por ello, conocimos de una moción de la senadora Isabel Allende para mejorar esta situación. También se encuentra en el Parlamento el proyecto que modifica y actualiza la ley de migraciones en nuestro país, que fue enviado por el gobierno anterior. Señor, estamos a la espera de las indicaciones sustitutivas de la Presidenta Bachelet en esta materia. Son numerosas las iniciativas que están atendiendo esta situación. Hemos podido comprobar el caso doloroso de muchas personas, de niños y menores que están viviendo en condiciones que el país no merece darle a ningún ser humano dentro de su territorio. Por ello, Presidente, a la espera de que el país logre una legislatura definitiva con leyes actualizadas para vender este drama, solicitamos respetuosamente a esta sala aprobar el intertanto una amnistía migratoria para todos los extranjeros residentes. Esto apunta fundamentalmente también a protegernos de quienes ingresan a nuestro país con afanes distintos a mejorar solamente su condición social. Esto beneficia a los extranjeros honrados y decentes, Presidente, y a islas quienes tengan intenciones distintas, porque va a ser mucho más fácil que nuestras policías las puedan identificar cuáles son sus intenciones dentro de nuestro territorio. Por eso hago un llamado, por las dramáticas condiciones que hemos podido comprobar a los colegas, aprobar este proyecto necesario. En el intertanto tenemos normas definitivas que regulen esta situación. Gracias, Presidente.